Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video más Hoy les voy a mostrar una nueva forma de hacer dinero Una semana más mostrándoles cómo hacer dinero de manera muy sencilla Pero antes de empezar y de hacer cualquier cosa Les quiero recordar que el 95% de las personas que ven los videos a través del tiempo No están suscritas ¿Qué está pasando ahí? No lo sé Pero es por eso que les sigo y les recuerdo que si se quieren suscribir Para que yo pueda hacer cada vez más y mejor contenido Suscribirse es una grandísima opción Sin nada más que decir, ahora sí empecemos ¿Qué vamos a traer el día de hoy? Pues vamos a traer algo que vamos a comprar y revender en diferentes mercados Lo primero que vamos a hacer es ir a Kerlon Y yendo a Kerlon vamos a comprar una cosa muy especial Que va a ser una bolsa de obra maestra tier 6 Que normalita cuesta 40 mil Siempre o sin entre 40 mil y 45 mil Y que se revende entre 65 mil a 90 mil, depende de la ciudad Tan solo por hacer el transporte Por cada bolsa sacaremos ¿Qué les gusta? Algo muy sencillo, 20 mil Si nos llevamos 10 bolsas, 200 mil Y se venden muy muy rápido estas bolsas Pero eso no va a ser lo especial de este video Lo especial de este video va a ser la igual Esa bolsa tier 6 Nivel Obra maestra Encantada del 3 ¿Por qué Encantada del 3? Porque Encantada del 3 en Kerlon Vale 448 mil Y ustedes se preguntarán Ok, esto es un poco cara ¿Qué peda? Pues vamos a hacer algo muy sencillo Lo vamos a revender ¿Y cuánto le vamos a sacar de per fight? Solo por hacer transporte Casi 120 mil Depende de la ciudad Eso también depende mucho de la ciudad Pero normalmente en cualquier otra ciudad Se vende en 550 mil a 600 mil No oscila A veces baja muchísimo a 530 mil O a veces sube muchísimo a 630 mil Pero eso ya son muy raras ocasiones Muy muy rara Pero por lo mientras vamos a comprarlas nosotros Y vamos a hacernos un poco de dinero Si no tienen tanto dinero Yo les recomiendo comprarlas normalitas No encantarlas Porque te sale más caro encantarlas Tú mismo Hay otros objetos que entre tier 4 y tier 5 Sale muy bien encantarlas tú mismo Pero encantadas al 6, 7 y 8 Ya conviene más comprarlas Entonces Esta va a ser nuestra recomendación del día de hoy Y por lo mientras les voy a dejar En velocidad rápida Cómo va a ser el transporte Porque luego saliendo de Kerland Me encontré 12 pecas Y yo me quedé como Ay caray Yo voy en mi mulita Siempre me llevo mi mulita Que literalmente de dos tiros De dos toques Te bajan Entonces Yo iba bien Asustado Y esto pues vamos a venderlo Y esa va a ser nuestra recomendación De esta semana Entonces Sin nada más que decir Les dejo de fondo el video De cómo se vende Y cómo hago el transporte Porque así me dio miedo Y espero que les haya gustado Va a haber muchas personas Que digan No me arruinaste el negocio Socializa la economía El conocimiento Porque cada vez Hay más personas en Avion Online Y estos consejos Parecería que se quedan viejos Y obsoletos Pero si cada vez entran Por ejemplo Ahorita hay como 170 mil jugadores activos Cada mes Hace dos meses Había 140 mil Aunque les demos consejos Y unos cientos de personas Los vean Estos consejos Van a seguir sirviendo Porque cada vez Entran más personas A Avion Online Y se necesitan Los recursos Siempre se necesitan Y el dinero ahí está Entonces Ahora sí Sin nada más que decir Los dejo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!